Sé que tenéis ganas de iros, pero va para largo. ¿Vale? Muy buenas. Esto es Time Break, uno de los 15 programas que vamos a emitiros durante la musulada de 2011. ¿Qué hemos querido reflejar en este programa? Pues llevaros a esta casa la actualidad del tenis y, sobre todo, para mí el reto más importante, quizá es también llevaros a esta casa lo que hay detrás de las pistas del tenis. Por ejemplo, los directivos de las federaciones, los jugadores, qué es lo que hacen, cómo se preparan los partidos, managers, escuelas, bueno, un sinfín de cosas que poco a poco espero que vayáis viendo y que os vaya gustando. Bueno, uno de los retos de este primer programa es explicaros la pretemporada, la pretemporada de los jugadores, cómo se hace con ese nuevo tiempo. Y para ello, estuvimos en la caja mágica con Felizán Rópez y Javi Martínez. Ahí va el vídeo. Inviserables, Sony Wallman. En el último de los 15 programas que os iremos emitiendo durante la temporada de 2011. Si se traba en el momento yo la haría por varias veces. En este programa, pues llevaros a esta casa la actualidad. Recuerda que el último se hace atrás. Se le va a caer la raqueta, estoy seguro. Para ello, pues iremos a ver a federativos, iremos a ver a managers, iremos a ver a los jugadores. Cuando no te pruebas una cosa, te enganchas aquí. Te enganchas aquí, te enganchas aquí. Sí, y precisamente en la temporada es lo que hemos hecho en este primer programa. Nos fuimos a la caja mágica a ver a Felizán Rópez entrenando junto a Javi Martínez y nos explicaros junto a sus entrenadores lo que hacen para preparar la temporada. Y eso es lo que vais a ver en el siguiente vídeo. Ahí va. Bueno, no hacemos mani de coño, vamos. Que se vea Rafa entero. Sí. Vale. Yo a ver el momento le ganamos también. Manu, ya no se le han de meter. ¿Estás ya? Sí. Vale. Me cierro a ver. Cinco, cuatro, tres, dos. Bueno, esta quizá es la parte divertida del programa, donde mis compañeros tenían más preocupación por si la gente sabría de tenis o no. Yo les dije que en la calle la gente sabe más de tenis de lo que se piensa. Y para ello, pues, nuestro compañero Mielgo, haciendo de Javier Cárdenas, pues salí a la calle en Montjuic, en Barcelona, a hacer unas preguntas. ¿Cuál era la pregunta? El nombre del programa. Que si saben lo que es un timing. Ahí está. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Gracias por ver el video.